Solo esperamos a Kimberly, voy a dejarla en su clase de ballet. Oye, creo que nos invaden los extraterrestres. Arnold, ¿ya estás listo? ¿Cuándo? Uno, dos, tres. ¡Habla tu papá! Sí, tienes razón, la música no está mal. ¿Estás listo? Willis tiene que ir al aguay. No tiene caso que vaya. Soy muy bajo para jugar basquetbol. Un amigo dice que también soy muy bajo para mirarlo. Dile que es mejor ser bajo e inteligente que alto y estúpido. ¿Hola? Sí, está bien. Aquí está. Es para ti, Kimberly. Gracias. ¿Hola? Hola, Becky. Sí, ya me iba. ¿Qué? No digas. ¿Hablas en serio?